Un avión de pasajeros estrelló este martes en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica y hasta el momento se reportan al menos 20 personas heridas. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una aeronave con logotipo de la antigua aerolínea neerlandesa Martin Sert Charter, MAC, la cual chocó contra un edificio cerca del aeropuerto Wonderbond de Pretoria. A través de su cuenta de Twitter, los servicios de emergencia reportaron que se les ha complicado llegar a la zona debido a retrasos en la carretera Moloto. Además, compartieron imágenes de lo ocurrido en el accidente, cuyas causas hasta ahora son desconocidas, vivas.